Muy buenas gente, soy Etimaester, bienvenidos al último capítulo de Atan Power, tenemos la grandísima final del torneo mundial juvenil contra Brasil, como no podía ser de otra forma en el caso de esta serie, así que bueno, vamos a por el partido sin más preámbulos, y a ver que tal, a ver que conseguimos, espero que la victoria, que sea un buen partido, un buen espectáculo, y tengo misiones especiales disponibles, vale, tengo para elegir en este caso la de Misugi, para prender la golea cohete, muy pero que muy tentador, y tengo la misión especial con Alberto, de tiro de doble fuerza con Alberto, guau, pues entonces voy a elegir esta, pero vamos de cabeza, porque es la primera vez que se me presenta esta oportunidad, es cierto que Misugi me encantaría, probar el tiro cortado y conseguir la golea cohete es fantástico, pero bueno, vamos a coger este, a ver si lo conseguimos, aceptando la misión especial, y en este caso, para esta misión sería este movimiento, tiro su agitario, venga, sí, tenemos el tiro sagitario, tenemos el tiro con efecto de Díaz, el tiro sagitario, y a ver que ponemos, tiros ese, pases ese, o entradas ese, uuuh, pues la verdad es que cualquiera de ellas es bastante complicada, pues no sé, creo que como me voy a hinchar a tirar, venga, tiros ese, vamos a ver si lo conseguimos o no, ya veremos, la verdad es que el reto es bastante importante, y bueno, pasaremos a la última formación de grupos, antes de que se me olvide, pondremos el análisis de Misugi, que de hecho me voy a quedar uno sin utilizar, pero bueno, eso despiste puramente mío, y bueno, vamos a elegir grupo, en este caso el grupo A, tenemos a Kojiro Yoga, a Masata Shibana, a Sorimachi, a Kaiseri, a Lesenbein, bueno, es un grupo que no está mal, pero bueno, pasamos al B, Sano, Margus, Alberto, Victorino, Idiayo, bueno, tampoco está mal, grupo C, con Taki, Napoleón, Cloybor, Ruchelli, Pascal, vale, el grupo D, con Kisugi, Schneider, Barra, Pascal, y Blake Martin, y el grupo E, con Misugi, Kazuta, Shibana, Nita, Carlos Barrio, Juan Díaz, pues creo que voy a elegir en este caso, este de aquí, el grupo C, sí, y donde está Pascal, pondremos a otro, a otro jugador, pues, sobre todo para aumentar, bueno, hacíamos el rango S, creo que con Cloybor, en caso de conseguir buenas valoraciones, y la verdad es que, eh, a ver, ¿quién está cerca del rango, del rango S? Pues la verdad es que, bueno, tendríamos en este caso, me parece que era, podría ser que fuera, en este caso, eh, Blake Martin está bastante cerca del rango S, pues la verdad es que sí, pero por otra parte me apetece aprender cosas del Kaisers, venga, vamos a poner a Blake Martin, ya sí que hacemos el rango S con él, perfecto, genial, pues nada, pues eso que obtenemos, y bueno, vamos a pasar antes de también hacer los cambios, no me olvido, tenía que jugar deportero Morisaki, ya que me lo habéis propuesto, y Morisaki la verdad es que ha rendido bastante bien, lo, lo ponemos, y además que Urabe me ha encantado como está cerrando en, en, en el centro del campo, es un disparate lo de este jugador, y bueno, y de central, como siempre, Takasugi, perfecto, y, genial, pues nada, incluso, dejamos a Isizaki, venga, vamos a darle el beneficio a la duda a Isizaki, jeje, vale, vamos a jugar esta granísima final, eh, la verdad es que, estoy nerviosillo, eh, estoy de la final que estaba esperando mucho, porque este, esta serie de Latam Power, eh, ha sido especial, todas son especiales, pero esta particularmente, porque como he podido grabar un gameplay al día, esto lo comenté el otro día, eh, la verdad es que, que me lo estoy tomando, pues que cada partido es un auténtico reto, sin mirar más allá, y disfrutando, cada partido, como si fuera, como si fuera el último, y, y la verdad es que, me está gustando bastante, de hecho me habéis escrito, eh, en este caso, que, si alguna vez pierdo algún partido, me importaría subirlo, no me importa subirlo, de hecho, eh, alguna vez he perdido algún partido, eh, o empatado, y está en el directo de, de Otomo, y, y, no me importaría subirlo, pero bueno, eh, vamos a concentrarnos en ganar, y a ver si, lo damos todo, ya todo esto, ahora que lo pienso, eh, guau, a mí me está chulando este, chaval, ¿y ese tío? De hecho, recateadme, ¡Morisaki! Bien, 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 has rendido, has rendido, fantástico, Morisaki, y el Leo, ¡Y, Pim, Pim! ¡Ostras, hasta el coste se me ha llegado! ¡Unave, tío! Bueno, Carlos, Carlos está guay, eh ¡Uf! ¡Por favor! ¡Paradlo! ¡No, Morisaki, tío! ¿Cómo me haces esto? Estoy marcando Brasil, es decir, que me tengo que remontar, oye, pues, pues nada, pueda remontar. Esto, esto, lo mío es para mí me he echado la gota. Venga. Confío en ti, tigre. ¡Wow! Super tiro al tigre. Ah, sí, para calentar a Keiichi un poco. Ahí va eso. ¡Vamos! ¡Y para dentro el tigre! ¡Empatamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, coñido! Eres el amo, el amo. El maldito tigre, eh. ¡Uf! Pues nada, voy a empezar el partido. Bueno. Bueno, a Carlos se chupaísimo, eh. Pero bueno, tío. ¡Bien, Takasugi! Por fin alguien frena a Carlos, tío. Me va a dar Leo. Vamos, vamos allá. ¡Corta, chaval! Puedes ganar niña, cuidado, eh. Subasa, por tu vida. Y roba. Bien, Subasa. ¡Oh! Tío, si se ha pasado yo, es malo. ¡Zona V! Me toca a mí también ahora. ¡Yupi! ¡Oh, choque! Pero a mí me gusta. Es más fácil el tiro, eh. ¡Uf! ¡Ganamos, ganamos, ganamos, ganamos! ¡Va! Suba el tiro del tigre, otra vez. ¡Vamos, coñido! ¡Coñido, está en plan Superstar, eh! ¡Qué tiraco! ¡Y la loca, chaval! ¡La loca, qué infinio! ¡Maldito, tío, eh! ¡Buah! ¡Qué disparate, eh! ¡Está en absoluto! ¡Qué disparate es este! ¡Bien, Takasugi! ¡El amo, el amo, el amo! ¡Es el amo, Takasugi! ¡Oh! Aunque el Asturio este me ha chupado, eh. ¡Ostras, chaval! Están super duros estos, eh. ¡Misaki! Bueno, Misaki, tío. El Misaki defensa con tío cero, eh. ¡Ostras, chaval! El Asturio este ha hecho buenos cortes, eh. Luego tenemos el grave también. ¡Dale, ahí! ¿No voy a conseguir tirar nunca con... con Leo o qué? ¡Ostras, chaval! Cuando no es uno es otro, eh. Me está dando bien pa'l pelo. ¡Bien, Misaki! Antes he dicho cosas de Misaki, que... que bueno, que... defensa no es que se mueve ya. ¡Tío Sagitario! ¡Vamos allá! ¡No, ahí ya está! ¡Uh! ¡Tío Sagitario! Seguimos tirando ahí. A tope. ¡Y para adentro! ¡Sí, señor! ¡El gol de Leo! Creo que es de las primeras veces... no sé si lo conseguí alguna vez... que he marcado gol en todos los partidos con el jugador personalizado. Yo creo que es la primera vez que lo consigo. O si no, no me acuerdo. Esa vez sí que llevo los recuentos. ¡Bien, Leo, tío! ¡Amo, amo! Leo es el amo ahora mismo, eh. ¡Uh! ¡Tío Sagitario! Me mata igual, tía. ¡La elevación de la ruta! ¡Oh! ¡Alberto, qué fuerte, chaval! Bueno, era de esperar. ¡Venga, va! Tranquilos, tranquilos, eh. ¡Oh! ¡Azul, chaval! ¡Pero, tío! ¿Cómo pides este tronco? Por fin, que está duro la vea tope ahora mismo, eh. ¡Jumpi! ¡Con AV! ¡Elevación milagrosa, he oído, eh! ¡Ahí va eso! ¡Venga, va! A ver si tenemos suerte. ¡Dale ahí! ¡Golazo! ¡Qué forma de hacer la zonco que incine, chaval! ¡Qué golazo de Leo, chaval! ¡Uf! ¡Guau, chaval! Hemos empezado titube antes con Leo, pero la verdad es que se ha rehecho bastante bien, eh. Pero no hay que perder la cara al partido porque habéis visto que una genialidad de Brasil no complica la vida, eh. ¡Guau! Tío Sagitario. ¡Te voy a poner un poquito más! ¡La hermosa milagrosa! ¡La broca que incine sin problema! ¡Guau, chaval! ¡Pero! ¡Perfecto! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh, chaval! Ahí tiene que haber tirado con el tío Sagitario normal. ¡Perfecto! ¡Vamos, Chaki! ¡Chilena! ¡Chileno, eh! ¡Uh! Tío Sagitario ¡Qué lástima! Me la ha cortado Alberto el último segundo Pero bueno, ha estado bastante bien, ¿eh? De momento llevamos el éxito Para conseguir los tiros ese Ander no tenemos que tirar, ¿eh? Bueno, vamos a hacer cambios Y bueno, bueno, bueno A ver a quién ponemos Eh... Y si está aquí decir que no está nada pero nada mal, ¿eh? Y de hecho No debería cambiar muchas cosas Pero... No, vamos a dejar Isaki Isaki yo creo que ha estado bastante bien Misaki no ha estado mal Y... La verdad es que... Masuyama no lo he visto demasiado, ¿eh? Bien, pero voy a conseguir... Voy a... En este caso a confiar en Masuyama Y voy a sacar a Misugi Que creo que puede hacer las cosas bastante bien Y... Vale Me gustaría que jugara Izawa también Pero bueno, yo creo que... Las cosas están bien como están Así que vamos a pasar a la segunda parte Va a salir ahora mismo el super suplente Que me puede ayudar bastante Y bueno, y a ver si con Leo seguimos aquí a todo Oh, este chaval Pues mandado para el pelo Bien, Jito Oh, este chaval que le ha cogido Carlos Bien, Misugi Ese hombre, ese hombre Ese hombre, ese hombre Pero tío, Misugi ¿Cómo pasas el balón al contrario, tío? Pero tío Vaya liada que estoy haciendo, ¿eh? Ishiiaki, que te he mantenido en el campo, ¿eh? Bien, Ishiiaki Incluso regatea ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, gente? ¡Ostras! 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 La fuerza canadiña ¡Uh! Claro, cuando se hace el regate de Carlos Que lo he dicho alguna vez La verdad es que te fastidia bastante Porque el siguiente contrario te da mal pelo Venga, por favor Bien, Morisaki, chaval Morisaki, cuidado, ¿eh? Como está hoy, ¿eh? Lejos del gol No está nada mal ¡Wow! ¡Ostras, chaval! El costa este Bueno, su zona canadiña se va a acabar pronto ¡Bien, Takasugi, señor! Pero tío, sé que nos hago desde todo el campo Están presionando muy arriba los brasileños, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien, Gito! ¡Te das cura, chaval! ¡Venga, Leo! Confío en ti enormemente No, tío, no confío en ti ¡Bien, Misugi! Zona V Venga, vamos a disfraciarnos Huele a cohetes ¡Gol de Misugi! ¡Chiraku, eh! Atentos, Chiraku ¡Y para adentro! ¡Gol de Misugi! No podía faltar el gol de Misugi ¡Fantástico! ¡Genial! ¡Pues me ha molado, eh! Venga, vamos a ver si conseguimos hacer más Mejor papel con Leo Dios, sí que me ha regalado El Artur este me está comiendo la moral, ¿eh? ¡Pues me ha molado, Tupi! ¡Pues me ha molado, Tupi! ¡Pues Sagitario! No me da tiempo a dar la emoción miradora ¡Vamos! ¡Y la para Kei 2018! ¡Maldito Kei 2018! Pero si se lleva a 4 de momento ¡No, tío! ¡Bien! ¡Ese hombre! ¡Tío Sagitario! ¡Vale para eso! ¡Y la para, tío! Bueno, vamos a pasar el rango ese con Leo Lo cual es positivo ¡No! ¡La coge Charly! ¡Cuidado que Charly está desatado, eh! ¡Es que regaña de espalda, tío! Es que es un regatazo lo que tiene ¡Uf! ¡Que aquí lo pare! ¡Vamos, Morisaki! ¡No, Morisaki, tío! Va, dos goles de Charly, tío El marido de Carlos Barra Va, bastante este Morisaki, el hombre ¡Jejeje! ¡Oh! El Mendes este, tío, me ha hablado con un montón de veces, eh ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Ahí está, Leo! ¡Ahí está! ¡Elevación milagrosa! Pues ahí va eso, que es, y a ver si lo paras, campeón ¡Vamos! ¡Y la bloca, tío! El siguiente, tío, puede que fuera gol, eh ¡Venga, va! ¡Eso sí, el partido de Urabe, tío! ¡Es para marcar, eh! ¡Dona V! Vamos, esta no te libra a nadie ¡Jejeje! ¡Ahí va eso! ¡Hala! ¡Qué ciño! ¡Para lo campeón! ¡Ahí puede! ¡Vamos! ¡Y para adentro! ¡Hacktrick! ¡Hacktrick de Leo! ¡Ja, ja, ja! ¡Fantástico! Y eso que... Carlos me ha metido un par de golitos, eh ¡Buah! Y dice que no me ha quedado el tercero, eh ¡Cómo que se ataca a Sugi! Esto es... Esto que de goles, eh Directamente Zona V ellos, tío, eh ¡Monisagi! ¡Monisagi Superstar! ¡Vamos, Ikaru! ¡Ostras, chaval! Han robado alto, eh Subasa, tío Subasa está desaparecido en combate, eh ¡Eh, choque! Bien, Takasugi Así ganamos ¡Opo! Va a ganar, eh El chaval ¡Bien, Morisaki! Tío ¡Bien, Morisaki, chaval! ¡Y final del partido! ¡Qué victoria, eh! 5-2 ¡Partidazo, eh! ¡Uf! Me lo he pasado genial, eh Ha sido un partido Muy contundente, eh Dos goles De Carlos Barra Tres goles de Leo Uno de Misugi Otro de Kojiro Ha habido remontada ¡Uf! Me ha encantado, tío, eh Tiro doble S Así que sigue conseguido el objetivo ¡Uf! ¡Sí, señor! Bien 5 de apuntitos Extras, además Bien Genial ¡Hazaña! ¡Toma ya! Incluso puedes subir más las estadísticas de De... De... De Leo Genial Bueno, esto da un poquito igual Esto ya creo que Tengo... Tengo prácticamente dos Venga Defensa ofensión Pero cógeme algo Sinceramente Y a ver ¡Uf! Al punto del rango ese Con Blaine Martin, tío ¿Qué ha pasado? Pero con Cloivo lo consigo Esto era un poco más secundario Pero bueno También venta Unículo con Cloivo Soy colega de Cloivo, chavales Bien Tiro acelerado Vale Y a ver Que habré conseguido El tiro de Alberto Porque he conseguido el objetivo Ahora pasamos a ver Estas imágenes Este evento Está bueno como pensaba Leo En primer lugar Enhorabuena Bueno, recuerdas Lo que te dije La otra noche Ahora que no hay Ni rivales Ni aliados Es el momento perfecto Para ponerlo a prueba Seguro que juntos Logramos perfeccionar Este disparo ¡Vamos, Leo! Vale, que tiene con Carlos Barra Piraco este, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bueno! Redvió lo que dije antes Él es mucho mejor De lo que pensaba Me encantaría Me encantaría que pudieras Venir a Brasil ¿Qué por qué? No es obvio Me encantaría jugar Al fútbol contigo Bueno Es una opción Para el futuro Tú dale un par de vueltas Vale, nos vemos Cuídate Tiro de doble fuerza Con Alberto ¡Ah, qué maravilla, tío! Tiene un combinado Muy bueno ¡Uf! ¡Qué maravilla, eh! Con esto La entrega de trofeos Leo ha marcado En todos los partidos Eh, bueno Hacen una habilidad de nació para regatear Maestro Maestro, otra vez Eh, carga del Kaiser Mola Concentración Ejército unido Elevación de coronilla Militante Rollazo volante Providencia Sí, esto es una habilidad Porque he comprado cartas Con las monedas de capitán Y por eso salen ahora Providencia Claro, esta habilidad La ha obtenido Carlos Con la nueva carta Y por eso también A su vez Le ha aprendido Leo Eh, ser leyenda Esta es de Es de Díaz Aquí sale Díaz ha adquirido ser leyenda Una habilidad más Y bueno Genial Pues esto lo quitamos Pues nada, gente La verdad es que Me va a quedar un jugador Bastante chulo, eh Al final Leo Por aquí Leo Pues subiéndole los puntitos Cuatro, no puntitos De hecho La podemos subir a 92 Sin ningún problema Ahí está El ataque 83 Y La técnica Venga, la técnica A ver A lo que ve Va a quedar un jugador Muy, pero que muy completo A 93 Y el resto Podríamos ponerlo De velocidad Por ejemplo De velocidad Eh Ahí se ha quedado La cosa Ahí, ahí Bueno Se la podemos subir De defensa Un poquito de defensa Oye, no le puede venir mal Ni mucho menos Perfecto Y de velocidad 76 Sí Perfecto Y en cuanto a movimientos Y tal Pues bueno Hay tiros Que están muy chulos Por ejemplo El tiro Sagitario Es un grandísimo Tiro Y Y la verdad Es que es un tiro Que perfectamente Le podemos dejar Así que ya Es como de Dragon Power Un detalle Perfecto Perfecto Tiro Tiro Con Voltereta Esto se la dejamos Tal cual Elevación Milagrosa Tal cual Giro de Carlos Igualmente Tiro combinado El tiro de doble Fuerza con Alberto Este equipado Seguro Vale Y esto se lo dejamos Tal cual Genial Y bueno Esto de las habilidades Pues bueno Pues esto habrá Providencia Todas las estadísticas aumentan Con cada movimiento acertado Prelimina al fallar Se activan hasta 10 Esto es una Es espectacular Este chaval Destructor Habrá habilidades Super chulas De hecho Habilidades de 10 Maestro Si la proponemos Estás de 10 Por ejemplo ¿Cuánto se nos va a quedar? Sé leyenda Hasta que el balón Saga de tus pies Tras equipar 5 rivales seguidos Con movimientos de regate Muy bueno Y habrá más De estas Por ejemplo Aquí uno de 8 En este caso De 8 Esto es para saber Cuánto es el máximo número Que puedo poner De De hecho aquí tengo Nacido para jugar Esto A ver qué rango máximo Puede alcanzar De número Las hay varias De 7 Y había un par De ellas De 8 Que se las Vamos a poner Vamos a poner Por ejemplo De 8 Este pantera De la sprint Es una habilidad Que está bien Pero que no es De mis favoritas Ni mucho menos Pero bueno La podemos poner Evidentemente Por ejemplo Esta Nacido para jugar Esto es una maravilla Y tengo Aquí loco Del regate Que bueno Que Como que De la cosa 205 Guau Que disparate Y de hecho Si se lo ponemos Si le ponemos La otra Tendría 207 Un auténtico Una auténtica Maravilla Aquí lo tenéis Gente La estadística De 8 De esa De pantera Del sprint Es una auténtica Maravilla Y nos queda Un jugadorazo Como la copa De un pino Guau Pues nada Gente Me va a quedar Un jugador De 207 Mi mejor jugador Estadísticamente Sin ninguna duda Así que nada Gente Espero que os haya gustado Esta serie De Latam Power A mi me ha encantado Desde luego Muchísimas gracias Por seguir esta serie Por vuestros comentarios Por vuestros likes Por cada segundo Que hayáis empleado En ver La serie de aquí De un servidor Y nada gente Pues lo siguiente Seguramente sea Un Europe Power O cualquier otra serie Que se me acabe ocurriendo Y también Evidentemente También quiero continuar Con Con el 70 Ocarina of Time 3 De ese No me he olvidado Ni mucho menos Y yo con esto me despido Muchísimas gracias de nuevo Y nos vemos en siguientes vídeos Adiós Adiós Adiós